Puede que confunda un poco este ejercicio, pero yo estoy seguro que si tú haces un análisis profundo e interpretas bien la información, tú vas a llegar al resultado. Mira que lo que queremos obtener es un valor final. Nos están dando dos funciones, pilas que una es minúscula y la otra es mayúscula. La otra depende de dos variables, pero no te asustes. Al final son operaciones con funciones. Pausa el video y lo interpretas. Haz lo que tú consideras que es el camino correcto y luego comparamos. ¿De acuerdo? Yo sé que tú puedes. ¿Estás listo? ¿Ya? Empezamos. Muy bien, muchachos. Mira que hay una función f, que la variable en ese caso es a, que se define como a más uno. Es decir, que cualquier valor que se coloca acá se pone y se suma uno y se tiene un resultado. Y hay una función mayúscula de dos variables que dicen que, mira, es para variable a y variable b, que depende del valor que tengas aquí y el valor que tengas acá lo vas a sustituir y sería multiplicar el valor de a por dos y le sumas el valor que colocas aquí elevado al cuadrado. Y te están pidiendo, basado en esto, ¿quién sería entonces f evaluada en menos dos con el resultado de f en el número uno? Entonces tú dices, bueno, para yo saber qué es el número que voy a colocar aquí, en otras palabras sería, acá, como es dos veces el valor de a, mira que es el primer numerito, voy a ponerle colores a esto. Se me cayó un marcador, ya lo voy a recoger, este valor de a, es este valor de a que va a estar aquí y el valor de b, que es este que está acá, vamos a ponerlo así interesante, es este valor que va aquí, es el que le vas al cuadrado, ¿de acuerdo? Entonces, uy, ajá, seguimos aquí porque esto es lo más natural posible para que tú sepas que te estoy explicando bien, bien natural y nada está planificado, ¿ok? Seguimos, quiere decir que aquí el valor menos dos es el que va a ser azul y todo esto es el valor que va a ser rojo, es el valor de b, es decir, f de el valor uno, ¿de acuerdo? A ver, ¿qué haría entonces? Dos veces el valor de a que es multiplicar entonces esto por menos dos y a eso le está sumando el valor de b que es f de uno, quiere decir que f de uno ahí se va a elevar al cuadrado, pero la pregunta es ¿quién es f de uno? Ah, pues te vas para acá arriba, te vas para acá arribita y dices, mira, si yo quiero saber quién es f de uno, f de uno es colocar uno aquí y uno más uno resulta que eso es dos, si f de uno es dos, pues eso lo colocas acá, quitamos esto y nos quedaría el número dos que es el que queda elevado al cuadrado y sacas la cuenta, conclusión, ¿cuánto da esto? Dos por menos dos daría ahí menos cuatro más dos al cuadrado que es cuatro y menos cuatro que más cuatro da cero, ¿qué quiere decir eso? Que la función evaluada en menos dos y en f de uno es igual a cero y con esto concluyes que la respuesta correcta ya sabes cuál marcar, ¿cierto que sí? Mira, es interpretar, es razonar, es entender qué significa esto con mejores análisis y colorcito imposible, ¿cierto? ¿te gustó? ¿entendiste? Entonces mira que lo que te están pidiendo, plan de acción, interpretar, razonar, saber qué es lo que quieres calcular para poder establecer una lógica y llegar a la respuesta correcta. Nos vemos en el siguiente ejercicio. Chao.